Ok, buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy empezamos una clase, empezamos con el tema de David y Goliat. El tema de David y Goliat. ¿Cómo estás, Rafa? Ok, el tema de David y Goliat. Vamos a empezar los Pesuquim y vamos a ir viendo maravillas, de verdad maravillas que hay aquí escondidas en estos Pesuquim, en esta historia, la famosa historia de David y Goliat y vamos a ver de tan famosa que es cuántos detalles que no nos sabíamos de la historia, detalles increíbles. Vamos a empezar con los Pesuquim, les comparto de volada a la pantalla, los leemos rápido, para poder explicarlos. Lezrat Hashem. Ok, dice el Pesuquim, Pesuquim es Shemuel Aleph, Perek Yudzayn, Pesuquim Aleph, Perek 17, Pesuquim Aleph, Vayaasfu, Pelishtim et Machaneem la Milchama, juntaron los Pelishtim, sus campamentos, su ejército a la guerra. Vayaasfu, Soho, A'chel y Yehuda se juntaron en la ciudad de Soho, que le pertenecía a Yehuda, quiere decir, entraron hasta Eretz Israel. Y pasaron todavía Sohó y acamparon entre Sohó y entre Azeká de Efes-Damim, un lugar que se llamaba Efes-Damim. Ahí se juntaron. Explica el Malvin cómo se atrevieron los pelishtim a llegar a la guerra en contra de Israel si apenas hace poco había sido la guerra de Yonatán en contra de los pelishtim. Los que estuvieron aquí en las clases pasadas, estudiamos que hubo una guerra tremenda, que Yonatán fue solito en contra de los pelishtim y mató ahí a muchísimos pelishtim y volvieron a tomar las ciudades. Israel volvió a tomar las ciudades. ¿Qué pasó? Que en tan poco tiempo los pelishtim se voltearon y otra vez llegaron a aguerrear en contra del pueblo de Israel. Dice el Malvin, ya que Shaul estaba débil, Shaul estaba deprimido, Shaul estaba triste, la depresión, la tristeza que tenía Shaul, eso se reflejó en el pueblo. El pueblo tenía la moral muy, muy baja. Y a causa de eso los pelishtim dijeron, este es el momento. Si Shaul está enfermo y el pueblo tiene la moral baja, vamos, tenemos el momento, vamos en contra de ellos. Y así se juntaron. Y dice el Malvin, no nomás se juntaron, sino llegaron, se atrevieron a llegar a Sojó, que está en Yehudá, Yehudá eran los fuertes. Y de todas maneras llegaron a Sojó, que está en Yehudá. Dice el Pasuk Bet, ve Shaul, ve'ish Israel, Shaul y todos los hombres de Israel, los hombres de Israel, el ejército de Israel, también se juntaron. Vayahanú ve'emek ha'elá, y acamparon en emek ha'elá, en este lugar que se llama el Valle de Elá, v'yarjú milhamá likrat pelishtim. Y prepararon la guerra frente a los pelishtim. Ahora, ¿cómo estaban acomodados? Dice el Pasuk, pelishtim omdim elahar mizé. Los pelishtim estaban encima de la montaña de un lado, ve'ish Israel omdim elahar mizé. Israel estaban en la montaña del otro lado, ve'agay b'nehem. Y había un valle, estaba entre los dos. En eso, entre que los dos campamentos uno está frente al otro y sólo falta lo que sea para empezar la guerra, v'ayetze isha benayim mi mahanot pelishtim. Salió el hombre de benayim, el hombre de entre ellos, o el hombre en que estuvo, o sea, que se pasaba al lugar de en medio. Por eso, isha benayim, el hombre de en medio, porque se pasaba al medio de entre los dos campamentos. Vayetze isha benayim mi mahanot pelishtim, del campamento de pelishtim, Goliat Shemó, que se llamaba Goliat, era su nombre. Govho, shesh amot vazaret. Era un gigante, medía seis amot, seis codos. Vezaret, seis codos y un poquito. O sea, pasando los seis codos, seis codos y un dedito más. Seis codos, cada codo son 48 centímetros, son más o menos tres metros que medía este Goliat, así de gigante que era. Y cómo venía, venía todo armado. Vekoba, nejoshe, talrosho. Dice el Pazuk, tenía un casco, un sombrero, un casco de cobre en su cabeza. Veshirion, kaskasim, hulavush. Y tenía vestido un shirion, que es como una, ¿cómo se dice shirion? Armadura. Una armadura, una armadura de kaskasim. Kaskasim, en hebreo son las, se me olvidó hoy el idioma. Kaskasim son lo que tiene el pescado, las escamas. Entonces eran como, se veían como escamas de fierro, de metal. Eso lo cubría, estaba hecho este shirion, este, ¿cómo dijeron que se llama shirion? Este, esta armadura que tenía estaba hecho de tipo de kaskasim, de estos, así de bolitas, de pelotitas de fierro, que eso se cubría. Así era su armadura, de tipo de escamas. Entonces dice, Shirion kaskasim, hulavush. Estaba vestido con esta armadura de estos kaskasim. Hameshet alafim shekalim nehoshet. Era tan pesado, tan fuerte, que pesaba cinco mil shekalim de cobre. Era su peso. Umitschat nehoshet al-raglav. Aparte de eso, tenía unas protecciones de, unas tipo rodilleras, de nehoshet, de cobre, en sus pies, para cubrirse los pies también. Ve jidón nehoshet ben ketefab. Tenía un jidón de cobre entre sus hombros. Aquí hay dos explicaciones en los mefarshim, que es este jidón nehoshet que tenía entre los hombros. Hay quien dice que su casco, su casco que le cubría la cabeza, atrás, en la parte de su nuca, le salía una parte de cobre también. O sea, era un casco que bajaba y le cubría también su cuello entre los dos, los dos ketefot, ben ketefab, entre sus hombros, que es el cuello que está entre los hombros, lo cubría también. Y hay quien dice que jidón es una lanza. Entonces, la parte de sus armas que tenía en la mano, que ahorita vamos a ver, tenía entre sus hombros, tenía también una lanza por cualquier cosa. Saca la lanza por atrás, entre sus hombros y mata a su enemigo. El mango de madera que tenía su lanza, que tenía en la mano, era tan fuerte y tan pesado que menor orguín, como la máquina para tejer. Y el fierro de su lanza, el pico de la lanza, el filo de la lanza, pesaba 600 shekalim de fierro. Y frente a él tenía un escudo, un escudo frente a él. Tenía un escudo frente a él. O sea, que él estaba súper, súper armado, este Goliat. Vaya Amod, se paró entre los dos campamentos, se bajó de la montaña, se paró en el valle. Va Ikrael Marjot Israel, y empezó a llamar al ejército de Israel. Empezó a gritar y a decir, Les dice, oye, ¿por qué quieren salir a la guerra? ¿Para qué hacemos guerra? Vamos a ahorrarnos toda la sangre. Dice, yo soy un pelishtí, yo soy un civil, que estoy aquí. Y ustedes son esclavos para Shaul. Escojan un hombre y que baje a pelear conmigo. ¿Qué dice aquí? Dice el Targum, que cuando les dice, Yo soy el pelishtí, no les dice, Yo soy uno, cualquiera pelishtí. Les dice, yo soy el pelishtí. I am de palestán, de filistán. Yo soy el filisteo. ¿Qué significa? Dice el Targum, les dice así, Yo soy el filisteo, yo soy el pelishtí, que maté a los dos hijos de Elí, los Kohanim, Jofniu, Pinchaz. Unos años atrás, cuando Elí a Kohen había muerto, era una guerra en contra de los pelishtí, que los pelishtí mataron a Jofni y a Pinchaz, los dos hijos de Elí. Y yo cautivé el Harón con las lujot, él se las llevó, y yo lo llevé a casa de Dagón. Yo soy esa persona. Y ustedes, ¿sí? Y yo soy un pelishtí, yo soy un civil. Y ustedes tienen a su rey, que es Shaul, que Shaul fue el que se enfrentó en contra de Goliat en esa guerra pasada y le quitó las lujot de sus manos. Le dice, y ustedes son ahora esclavos de Shaul. ¿Por qué no escogen ustedes un hombre y que venga a luchar y a pelear en contra de mí? Vamos a hacer, en vez de que sean todos contra todos, que sea uno contra uno. Si él va a poder luchar, guerrear en contra de mí y me va a golpear, me va a ganar, todos nosotros somos esclavos de ustedes. Y si yo puedo y lo mato a él, Ustedes van a ser nuestros esclavos y nos van a servir a nosotros. O sea, ¿para qué tanto pleito? Que sea uno contra uno y con eso decidimos quién ganó la guerra. Va yomera pelishtí, vuelve a decir este pelishtí, este Goliat, les dice, Cuando vio que nadie está viniendo a enfrentarse en contra de él, les dice, yo estoy despreciando el ejército de Israel este día. Yo estoy, o sea, yo los estoy degradando, los estoy buleando, los estoy diciendo que no tienen nadie en contra de mí. Eso los tiene que inspirar, a mandar un hombre a pelear en contra de mí. ¿Cómo aceptan que yo esté diciendo que no hay nadie en ustedes que pueda pelear en contra de mí? Vaishma Shaul vejol Israel, escuchó Shaul y todo Israel, le divrea pelishtí, las palabras de este pelishtí, vayejatu vayreú meod. Y temieron y tuvieron mucho miedo, les entró tremendamente mucho miedo a todo el pueblo de Israel, de este pelishtí, que estaba amenazando y gritando y puso esta propuesta. Ahora, por supuesto que hay que entender aquí que desde cuándo una guerra se hace uno contra uno. Vamos a pelear, en vez de que pelee todo el país, van a pelear uno contra uno. Si el del país que peleen, aquí tengo el rojo, contra el blanco. Si uno gana, si el rojo le gana al blanco, todo el país de los rojos se hace esclavo de los blancos. Y si el blanco gana, todo el país de los blancos se hace esclavo. Dice Ravion Tanay-Bishitz, no entiendo la lógica. Si solo perdieron uno contra uno, a lo mejor él no representa a todos, a lo mejor tuvo un error, a lo mejor se cayó, se resbaló. ¿Y a eso va a decidir toda la guerra? Una guerra se decide, todos contra el ejército, contra el ejército, no uno contra uno. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esto? Pero antes de meternos al macé, a qué es lo que pasó en esa guerra, les quiero platicar un poquito, primero que nada, ¿quién es este Goliat? Esto es un punto muy importante en la historia. ¿Quién es Goliat? Que se va a enfrentar, como todos nosotros ya sabemos, se va a enfrentar en contra de David. David va a ser el que va a decir, David va a ser el voluntario, yo me enfrento en contra de él y sabemos que al final lo gana y lo mata. ¿Quién es este Goliat? Para saber quién es Goliat, tenemos que pasarnos unos años atrás a la historia. En tiempo de los jueces, mucho tiempo antes que haya pasado esto, muchos años antes, había un hombre que se llamaba Elimelech. Elimelech tenía dos hijos, Elimelech estaba, Elimelech era de los grandes, antes de la generación de su tiempo, Elimelech era de la descendencia de Yehudá, Elimelech venía de Nahshon, Ben Aminadab, Nahshon, y de ahí a Yehudá arriba. Elimelech, su esposa se llamaba Naomi, tenía dos hijos, Majlón de Gilión, la historia de Megilat Rut. Hubo hambre en la tierra de Israel y Elimelech no quería, porque no quería dar tzedakah, o sea, el motivo que sea, decidió que se va a ir de Eres Israel y se fue a vivir a los campos de Moab. Moab son vecinos de Eres Israel, al sureste de Eres Israel, ahí estaba Moab, más o menos por donde hoy en día está Jordania o un poquito más abajo. Él es el, ahí es Moab. Se fue a vivir a los campos de Moab, se muere Elimelech, bueno, se muere Elimelech y sus dos hijos, Majlón de Gilión, se casan con dos muchachitas de Moab. Jajamim dicen que estas dos muchachitas de Moab, hay quien dice que eran hermanas, eran las dos hijas del rey de Moab. Elimelech era una persona muy importante, era una familia muy, muy importante de la tribu de Yehudá, descendientes de Nahshon, Ben Aminadab, el presidente de la tribu de Yehudá. Se casan sus dos hijas, que una se llama Orpá y una se llama Rut, con los dos hijos de Majlón de Gilión. Majlón y Gilión se mueren y cuando escucha a Nahumí se queda solita con sus dos nueras. Cuando escucha a Nahumí que terminó el hambre en Eretz Israel y ella ya puede regresar, ya no tiene nada en Moab, no tiene familia, no tiene hijos, solo le quedan sus dos nueras, que ya no son sus nueras, sus ex-nueras, y decide regresarse a Eretz Israel. Empieza a regresarse y ¿quién la acompaña? Estas dos muchachitas, Rut y Nahumí, las dos, la acompañan. Dice el Pazuk, Batelajna Baderech Lashuv el Eretz Yehuda. Están yendo en el camino para regresar a la tierra de Yehuda. Justamente ellos vivían en Betlehem, el Imelech vivía en Betlehem. En el camino les dice Rut a sus nueras ¿para qué están regresando? No regresen conmigo, no tiene caso. Ustedes van a llegar a decir Israel, yo soy pobre, no tengo que comer, van a sufrir, soy judía, ustedes no, no tiene caso, no vengan aquí. Ellas le insisten, Kitaj Nashub Leameh, le dicen, queremos ir contigo y nos vamos a convertir, vamos a ser judías, no queremos dejarte, no te vamos a abandonar, queremos ser judías, queremos ser de tu pueblo, mujeres muy especiales las dos. Nahumí les insiste, no les conviene, ¿para qué? Si son, no, no, ¿para qué se van a convertir? No les conviene, muchas mitzvot, muchas obligaciones, no les conviene, quédense, mejor sean goín buenos, ¿para qué quieren problemas? ¿para qué quieren obligaciones? Quédense. Les insiste Nahumí y, dice el Pazuk, convenció a Orpá, Orpá se convence, dice el Pazuk, se despiden, le da un beso y se despide, se regresa a su casa. y Ruth, dice el Pazuk, dice el Pazuk, Batishak Orpá la Hamotá, Verrut Davká Ba, Ruth se quedó pegada a Nahumí, su suegra, ella le dijo, no me importa nada, yo quiero todas las obligaciones, quiero todas las mitzvot, voy a cumplir al pie de la letra, aunque sea una pobre, aunque no tenga que comer, prefiero ser judía contigo que regresarme a mi pueblo, no quiero más a Bodazará, quiero tu pueblo. Se queda pegada, regresa Nahumí con Ruth y sabemos la historia, Ruth después se casa con Boaz, que Boaz era el grande de la generación, Boaz es también descendiente de, era sobrino de Elimelech, descendiente también de Nahshomí en Aminadab, se casa con Boaz, Boaz se muere al otro día, pero la deja embarazada a Ruth, Ruth tiene a Obed, Obed tiene a Ishai, que Ishai es el papá de David, Ishai es de Betlehem, en donde ellos vivían en la ciudad de Betlehem y de ahí nace David a Melech. De hecho la Gemara dice, el hijo de David es Shlomo, dice el Pazuk, cuando Shlomo se hizo rey y se sentó en el trono del reinado, dice el Pazuk, vayasem kise leem a Melech, puso una silla, una silla, un trono junto a ella para la mamá del rey, entonces la mamá de Shlomo es Bacheva, dice la Gemara, le puso una silla también a su abuelita Ruth, Ruth su abuelita, todavía subí, su tarta abuelita, todavía vivía y ella vio a Shlomo siendo rey. Hasta aquí la historia. Es lo que pasó con Ruth. ¿Qué pasó con Orpá? La Megillah nos cuenta, la Megillah Ruth nos cuenta qué pasó con Ruth, pero la Megillah no nos cuenta qué pasó con Orpá. Orpá se fue y qué pasó con ella. Dice el Midrash, dice el Midrash, Ruth Rabá, el Midrash Rabá en Ruth dice lo siguiente, toda esa noche, toda esa noche, cuando se fue, se despidió Orpá de su suegra y se regresó, se regresó en el camino, dice Esa noche ella abandonó absolutamente todo y se metieron con ella, tuvieron relaciones con ella cien hombres, cien personas esa noche. Y quien, la Gemara dice en Masejetzotá, por eso se llama Ish Habenayim, Goliat se llama Ish Habenayim, dice, porque de esos Bar Mea Papi Vejada Nane, dice la Gemara, se metieron con ella cien hombres y un perro que se metió con ella y ella quedó embarazada y de Orpá nació Goliat. Goliat es primo de David, primo tercero, primo cuarto de David. Orpá y Ruth son hermanas, son concuñas y según algunos Midrashim son hermanas también. Orpá, las dos iban a regresar con Naomi y su suegra a Eretz Israel, las dos. Las dos querían convertirse. En un momento de decisión decide Orpá dejar. Orpá se separa y Ruth se queda pegada. de Ruth se casa con Boaz, tiene Obed y Shai, David, Orpá tiene a Goliat. Hasta aquí está bien, tenemos Ruth y Orpá, Goliat y David. Dice la Gemara, dicen los a David. Dice la Gemara, cuando Boaz se encuentra con Ruth, le regala seis cebadas. Dice la Gemara, ¿por qué Boaz le tiene que dar a Ruth seis cebadas? Dice la Gemara, le quiso Boaz, decía Ruth, de ti van a ser un hijo que va a tener seis, le dio seis cebadas porque de ti va a salir un hijo que va a tener seis virtudes especiales. ¿Cuáles son esas virtudes especiales? De ti va a salir un descendiente muy especial. ¿Cuáles son? Estas, las seis que dijimos aquí, de David a Melech. Esas virtudes especiales que tiene David a Melech físicamente, que toca música y que es muy inteligente y que es un fuerte y que es hombre de guerra y que es muy guapo y que Hashem está con él, que son también, como dijimos ayer la Gemara, que son virtudes espirituales que sabe preguntar, que sabe contestar, que sabe aguerrear una guerra de Torah, que todo el alajá está con él, etcétera. Esas seis virtudes especiales, dicen los jajamim, esas seis, por eso le dio seis cebadas. Esa grandeza que tiene David en el número seis, que Ruth recibió en el número seis y que de Ruth sale David, que por eso se llama David, que toda su vida era agradecer y alabar, usar su boca para alabar a Kadosh Baruj Hu, de Orpá sale lo opuesto, sale la fuerza de los seis del lado de la Tumá, por eso mide seis codos, Shesh Amot, porque es el otro lado opuesto, del lado de la Tumá, de la impureza de David, y en vez de usar su boca para alabar a Hashem como David, usa su boca para despreciar al pueblo de Israel y para degradar y para Lejaref. Lejaref es maldecir Marjot Israel al pueblo de Israel y a Hashem también que despreció también a Kadosh Baruj Hu. Ese es el opuesto, ese es Goliat y ese es David. Ahora, aquí vean esto increíble. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una mujer Orpá, Orpá, son las mismas letras de P-Ra, porque de ella salió Goliat que tenía la boca P-Ra, al contrario de Ruth que salió David que Rivá, como Ruth, Rivá la Kadosh Baruj Hu con Shirot Betish Bajot que estuvo cantando toda la vida. Ahora vean esto increíble. Bueno, esto interesante. ¿Cómo puede ser que Orpá, que estaba en un nivel, ella era, estaba cerca, estaba a un pelito de convertirse a judía, estaba a un pelito de ser judía, ella quería, insistió en ser, en convertirse. Tenía mucha que dushar en ese momento, tenía mucha pureza. ¿Cómo puede ser que la misma noche que se volteó y se fue, llegó a un lugar tan bajo de meterse con cien hombres y un perro y que de ella salga Goliath? ¿Cómo puede ser el opuesto tan grande, tanta que dushar que estaba igualita que Ruth? ¿Cómo puede ser que de ella salió tanta tumah y el opuesto de Ruth, de tanta que dushar, tanta pureza? Dicen los jajamim, la explicación que dijimos el otro día, dicen los jajamim, la voy a repetir, dicen los jajamim lo siguiente, las fuerzas de la tumah, de la impureza, no pueden entrar en un lugar donde hay que dushar, un lugar donde está lleno de que dushar, de pureza, de santidad, las fuerzas de la impureza no pueden entrar, por eso una persona, un yehudí vivo, no es tamé, no se hace, no metamé, no impurifica, ¿por qué? porque tiene mucha que dushar, la impureza no entra. Segundo dato, la impureza, las fuerzas de la impureza, las fuerzas de la tumah, viven, viven de la kedushah, de la pureza, porque la vida, Akadosh Baruj Hu es la fuente de la vida, ki meha mekor haim, con Hashem está mekor haim, la fuente de la vida viene de Akadosh Baruj Hu, de ahí viene la vida, las fuerzas del mal, la tumah, necesita vivir, pero ellas no pueden, no se conectan con Akadosh Baruj Hu, entonces ellos tienen que chupar de la kedushah, de la fuerza, de la kedushah, que sí está apegada con Akadosh Baruj Hu, de esa fuerza de pureza, de ahí ellos agarran para vivir, por eso de los pecados de la persona, una persona que tiene kedushah, peca, usa su kedushah para pecar, le está dando vida, comida, a las fuerzas de la tumah, eso se llama nitzotzotak, kedushah, etcétera, esa, entonces, la fuerza de la tumah todo el tiempo quiere entrar y absorber, chupar, vivir, de la fuerza de la impureza, de la tumah, así explica el Orajá y Makadosh, pero cuando hay kedushah no puede, ¿qué pasa cuando la kedushah se va? Cuando la pureza, cuando la santidad se vacía, queda un vacío impregnado, pegado de algo que tenía kedushah antes, entonces, todas esas fuerzas de impureza se meten para chupar la kedushah que quedó en ese lugar, como dice el Orajá y Makadosh, hay un bote lleno de, un jarroncito lleno de miel, cuando tú vaciaste la miel, todas las moscas se van a pegar ahí para chupar lo poquito que sobró, por eso un goy cuando se muere, no, no metame, un goy no impurifica a nadie cuando está muerto, ¿por qué? Porque ya que no había kedushah en vida, las fuerzas de la tumah no tienen por qué meterse la impureza, pero un yehudí cuando estaba vivo que tenía una neshama súper kedushah, una neshama, un alma pegada a Kadosh Baruj Hu, mucha kedushah, cuando se va a esa neshama a los 120 años y el cuerpo queda pegado, le queda pegado sobras de esa kedushah, de la neshama, del alma que hubo, todas estas fuerzas de impureza se meten al cuerpo y lo impurifican, dicen los jajamim, eso fue lo que pasó con Orpah, Orpah estaba a la par de Ruth, mucha kedushah, mucha santidad, tenía un nivel súper alto, quería convertirse, quería pegarse a Naomi, quería llegar al pueblo de Israel, cumplir todas las mitzvot, aunque sea que sea una pobre, aunque sea que no tenga nada en vida, mucha kedushah, en el momento que ella decidió, mejor ya no, ya lo dejo, en ese momento dejó la kedushah se le fue, los mekubalín dicen que la kedushah se le fue para Naomi, en el beso que le dio Naomi, absorbió la kedushah de ella y en ese momento entraron todas las fuerzas de la tumah a esta mujer, a Orpah, entró tanta impureza, entró que en esa noche se metió con 100 personas y nació de ella Goliat, dicen los jajamim, por eso a veces vemos, ¿eso con quién? ¿cómo? ¿pero eso con quién le metió esa tumah? Las fuerzas de la tumah, existen las fuerzas, las fuerzas de la tumah que existen, no, no, no tengo más palabras para explicar porque no sé explicar más de lo que les dije, no, no entiendo más de lo que les dije, así explica el Orajai Makadosh en Perashat Jukat, entonces, dicen este, dicen los mefarshim, ese es el peligro de la caída, a veces una persona absorbe mucha Kedushah, llega Roshanah, Yom Kippur, a veces una persona que hace Teshuvah, Mitjazeq, se refuerza, sube, se eleva, se llena de Kedushah, hay gente que fue a la yeshiva a estudiar, estudió una yeshiva, se llenó de Kedushah, está lleno, lleno de Kedushah y un día decide bajar, la caída es muy fuerte, la caída, ¿por qué? porque en el momento que abandona la Kedushah, ya que él tenía mucha Kedushah dentro, él tenía impregnado Kedushah, Tefilot, seriedad, Torah, santidad, ya que él tenía impregnado todas las fuerzas de la impureza se le quieren meter para chupar y la persona puede llegar a lo más, a lo más bajo que existe. Pero hay aquí algo más todavía que dice Rav Goldvicht, Rav Goldvicht era un gaón grandísimo Rosh Iban Keren Bellavne, tiene unos libros maravillosos, se llaman Asufat Maara Jot, dice Rav Goldvicht, dice lo siguiente, dice Orpah toda su vida que estuvo con todo el tiempo, todos esos años que ella estuvo con Orpah, con Naomi, su suegra, se estuvo mejorando, se estuvo elevando, una persona estudia Torah, cumple mitzvot, se acerca a Kedush Baruj Hu, él, su nefesh, su alma se va haciendo cada vez más grande, se va haciendo más especial, adquiere virtudes, adquiere fuerza, una fuerza especial que tiene, cuando esta persona se cambia de bando, cuando esta Orpah decidió dejar la Kedushah, dejar el lado de Kodesh, el lado de la Torah, el lado de Hashem y se fue, regresó a donde vivía, ella se fue con todas las fuerzas que tenía, era ya una persona súper, un gigante que agarró todas esas fuerzas que adquirió y las usó para la Tumah, las convirtió en el lado malo y de ahí sale Goliat. Dice el Hatam Sofer algo increíble, en verdad, el Nitzotz de David a Melech, esa chispa de David a Melech, estaba en Moab, estaba escondida en Moab, como estudiamos, pues estaba en Lot, porque viene de Harán y Harán tuvo el Zehut, de Harán se echó al fuego, Harán, ¿qué Zehut tiene Moab, este pueblo de Moab, que de él sale David a Melech? Entonces Moab nace de Lot y sus dos hijas, Lot, su papá era Harán, el hermano de Abraham Abino, Harán fue el primero en la historia que se quemó por el nombre de Hashem, cuando Abraham Abino lo echaron al fuego, cuando Nimrod echó a Abraham Abino al fuego por no reconocer el Abodaz Daral a sus dioses, por estar promoviendo el monoteísmo y decir que toda la Abodaz Daral es mentira y solo existe Akadosh Baruj Hu, existe un solo Dios que él creó el cielo y la tierra. Nimrod, el rey Nimrod tomó a Abraham Abino y lo echó a la hoguera y Abraham se salvó, Abraham salió vivo. Cuando vio su hermano que Abraham se salvó, entonces le preguntaron a Harán, su hermano, ¿tú del bando de quién eres? Dijo, si Abraham se salvó del fuego, yo puedo decir que soy del bando de Abraham y también me voy a salvar del fuego. Entonces, él dijo, yo soy del bando de Abraham, yo sí creo en Dios y lo echaron al fuego. Pero como Abraham se echó al fuego con intención de quemarse, entonces Hashem cambió toda la naturaleza para salvarlo. Harán, que se echó al fuego con intención de salvarse y no tenía el mismo mérito de Abraham, no tenía el mérito tan grande que le cambien la naturaleza, él sí se quemó y se murió ahí Harán. ¿Pero qué creen? Harán tuvo el Zehut, esa Kedusha que tenía Harán, tuvo el Zehut que de él, su hijo es Lot y de Lot sale Amonu Moab y de Moab sale Ruth y de Ruth sale David a Melech. Dice el Hatam Sofer, ese Nitzotz, esa chispa Kadosh sagrada que había en Moab estaba, de David, estaba en Ruth y estaba también en Orpá. Las dos tenían la chispa de sacar a David a Melech y por eso el Pazuc dice cuando iban regresando de Moab a Eretz Israel, dice el Pazuc Iban en el camino para regresar a la tierra de Eretz Yehudá. Naomi está regresando porque ella vivía en Betleje y se fue a Moab y está regresando. Pero ¿por qué dice el Pazuc que también Orpá y Ruth están regresando? Si ellas nunca se fueron, ¿por qué se llama regresando? dice el Hatam Sofer ellas están regresando porque esa partícula Kadosh esa chispa Kadosh sagrada de David a Melech nos pertenece a nosotros y la tenía Moab y ahorita está regresando las dos iban regresando pero Orpá decidió salirse entonces David a Melech sale de Ruth pero ¿qué creen? dice el Hatam Sofer Orpá como tenía la chispa de sacar a David al final Orpá también ayudó a sacar a David a Melech ¿saben cómo? con Goliat porque cuando Goliat se enfrenta con David que son la fuerza del bien contra la fuerza del mal la Kedushah contra la Tumá cuando Goliat se enfrenta con David gracias a esa victoria de David todo el mundo conoce a David y todo el mundo ya lo acepta y lo quiere que sea rey y de ahí se engrandece y de ahí se engrandece el reinado de David a Melech sale que al final también Orpá con Goliat ayudan al reinado de David a Melech increíble eso es ese es Goliat ya estudiamos quién es Goliat que se enfrenta en contra de David lo que nos queda pendiente para mañana Besrat Hashem es ¿cuál es este acuerdo que está diciendo Goliat al pueblo de Israel? ustedes tráiganme un hombre y solo yo peleo con él ¿por qué solo tú peleas con él? aparte no es justo trajeron al gigante más grande de tres metros cubierto de pies a cabeza de puro cobre y metal nadie le puede hacer nada y dice tráiganme un hombre y el que gane es una muestra que el otro lo va a servir ¿qué prueba hay tú? tú si lo ganas a cualquiera tú eres más fuerte que todos vamos a ser ejército contra ejército ¿por qué uno contra uno? vemos Besrat Hashem o mañana y vemos cómo se va desenvolviendo la historia cómo llega David a ofrecerse a pelear en contra de Goliat cómo es la pelea de Goliat cómo lo gana y cómo se desenvuelve Besrat Hashem todo eso gracias a todos por participar buenas noches nos vemos mañana misma hora mismo canal hasta luego buenas noches